Vamos al tema de los ángeles, porque un día iba yo pasando y la niñita estaba bailando, estaban preparando las fiestas de San Rafael y le dije, niñita, sabes muy bien bailar, pero sabes ya rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el Ángel de la Guarda, y a veces que pregunto a la gente cuando hay una misa de presentación o algo, hay niños que sí lo saben y otros no, a ver, reza el Ángelito de la Guarda aquí, pero ¿qué versión? La que sea, la que tú. Porque ya hay varias versiones, mi papá me lo enseñó de una manera, mi abuelito me lo enseñó de otra manera, mi Saludo no enseñó nada, porque no enseñaba nada de, oye, no he tocado nada en la iglesia, bueno, ok, ahí va, Ángel de mi Guarda, díganlo, mi Saludo. Mi Dulce Compañía. Mi Dulce Compañía. No me desampares, ni de noche, ni de día. Y yo sabía así la versión corta, con Diosito me acuesto, con Diosito me levanto, mi Santísima, me cubre con sus manos, y me dice, mi abuelito, que no es así. Bueno, tú reza como puedas, domingo. ¿Cómo puedes? Ah, bueno, sí, no importa si el abuelito tiene razón. Sí, no, si vas a estar echando política hasta por la oración, ya lo arreglamos. Ay, sí, sí, tiene razón. Este año electoral está muy canigo, como para que también en tema de oración, metas políticas, que tu abuelito opila una cosa y que el otro otra. Mejor que cante mi Ceruto. Oye, oye, padrecito, pero antes, permítame, una cosita nada más. Óyame, este, ¿por qué cuando nos traes un libro de poemas y nos ha dado una lectura de poemas, padrecito? Ya leí ahorita ese poema. No, pero los que usted ha hecho. Ah, ¿por qué? Usted sacó su libro. Porque el libro se perdió, el último lo regalé a un amigo. Ah, hay algo que usted no sabe, padrecito. Que tu papá lo tiene. Mi papá lo tiene, pero yo agarré y se lo agarré a mi papá y se lo mandé a Roma para que lo vea el Santo Padre, a ver si... Ahí ve usted, el disco bueno. No, 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 no hagas eso porque capaz que me excomulga, no, no está examinado por el teólogo de la diócesis, vaya a tener yo una herejía y... Oye, oye, pero este, pero sabe que le encontré falta de ortografía. Y de redacción también. De ortografía, de veras, de veras, ahí le digo después dónde está la falla. Ay, qué bueno, ahí ya se fue el internet, fue donde Mr. Lugo empezó a cantar, pero Ok, ya está Mr. Lugo, ¿cuál es la canción de ahorita? Se llama amor de emociones, creo que es de pancaros.